Estética al día, con el auspicio del doctor Nelson Estrella, el doctor de la belleza. Bueno y hoy en nuestro segmento Estética al día nos acompaña la doctora Camila de Estrella, de Clínica Estrella. Vamos a hablar sobre la cirugía para obtener los ojos almendrados. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Camila, el tema de los ojos almendrados, ¿es una forma en particular para que la gente lo pueda entender mejor? Sí, es, digo yo, la mirada perfecta que todas las mujeres quisiéramos tener y que con el maquillaje buscamos dar esa apariencia de los ojos almendrados, creo que es como ojo medio gato, medio estirado, medio templado, sin llegar a ser oriental como tal, o sea, parecer chino, japonés, pero sí tener como esa sensación de un ojo levantado, de un ojo alegre, por decirlo de alguna manera. Ya, ahora, para poder obtener este tipo de ojos almendrados, ¿cuáles son los métodos para poderlo llegar a ser o a tener? Bueno, considero que hay dos tipos de métodos que son los más usados, uno es estético, que es por medio del uso de la toxina botulínica, aplicando un promedio de dos a tres unidades en un punto específico donde vamos a lograr que el músculo que genera la caída o la tosis del párpado quede inhibido de tal manera que el músculo que provoca la elevación del párpado sea el único que esté activo y provoque este efecto de mirada estirada, de mirada alegre. Y el otro procedimiento ya es, digamos, invasivo, quirúrgico, realizando una pequeña incisión, en realidad muy pequeña, en el cuero cabelludo, en la parte frontotemporal, o sea, más o menos a esta altura, donde con un poco de anestesia local se infiltra, hacemos un decolamiento, es decir, separamos la piel hasta llegar más o menos a la altura del canto externo del ojo, donde con un hilo que no sea reabsorbible, damos una puntada, por decirlo de alguna manera, y elevamos, nos provocamos este efecto, ¿ya? Hacemos un nudo en la parte superior, obviamente nos va a quedar un excedente de piel, sacamos ese excedente de piel, que va a ser a nivel del cuero cabelludo, y suturamos. O sea, la cicatriz no se va a notar porque va a estar a nivel del cuero cabelludo y va a estar cubierta por el cabello. Exactamente. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo demoraría, por ejemplo, en el caso de una cirugía estética, este procedimiento? Estamos hablando 45 minutos promedio, o sea, 20 minutos por cada lado, ¿no? De pronto media hora y nos vamos a una hora que dure el procedimiento, pero no más que eso tampoco. Ya. Ahora, ¿qué tipo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, una vez que se efectúen este tipo de procedimiento, ¿en cuánto tiempo ya podrían, por ejemplo, maquillarse? Bueno, si es con toxina botulínica y en el mismo momento no pasa nada. Si es con el procedimiento quirúrgico va a haber algo de inflamación, inicialmente cabe aclarar que va a quedar un poco exagerado, o sea, va a quedar como que demasiado templado, que probablemente se asusten, pero tiene que ser así por lo menos unos cuatro o cinco días hasta que el mismo efecto del músculo, el peso de la piel, la gravedad, haga su efecto y ya tome como una forma mucho más natural. Y se recomienda que se maquille después de los tres días donde ya no tenga tanta inflamación, no tenga ninguna molestia y se cubre el punto donde sale el hilo para templar, se cubre con un pedacito de micropor color piel y pasa desapercibido sin ningún problema. ¿Y cuáles serían entonces los cuidados post-operación que debería tener la paciente o el paciente? Bueno, si es con toxina botulínica, como en cualquier aplicación que se realice, se recomienda no acostarse tres horas después de la aplicación, cuidado con el sol, no agacharse y lo usual que es para cualquier aplicación de toxina. Si hablamos del procedimiento quirúrgico, se recomienda que por lo menos dos o tres días no se bañe con champú el cuero cabelludo, si lo hace al tercer día que lo haga con un champú de niño porque de todas maneras le puede arder, cuidarse también del sol evidentemente, aplicarse hielo en el área temporal, o sea en este sector frontotemporal, básicamente, nada más. ¿Cuál es la edad que tú sugieres que podría ya someterse a una persona? ¿A partir de qué edad someterse a este tipo de cirugía? Yo considero que los 16, 17 años es la edad mínima correcta. Sí, tengo el caso de mi hija, por ejemplo, mi hija intermedia, que a los 11 años podría decirse que tenía mirada triste, los ojitos, como los párpados un poco caídos, casi que como mis ojos y ahora que tiene 15 años tiene una mirada tan exótica, tan bonita, tan almendrada, el papá la molesta mucho diciéndole que es china, pero no es china, es la apertura palpebral ideal y mira, de los 11 a los 15 como mejoró, como cambió su forma de los ojos. Obviamente, entre la niñez y la adolescencia sufrimos cambios, yo diría que el 99% de los seres humanos favorables, entonces sí hay que esperar a que el macizo facial ya tome una definición de cuánto va a crecer. En el caso de las mujeres, las mujeres desarrollamos mucho más temprano que los hombres y también nos estancamos en esta evolución más temprano que los hombres. Entonces, en la mujer 17 años ya no es mucho lo que va a cambiar su aspecto, su macizo facial y ya sabemos, sí, va a tener una mirada gacha y por ahí es el momento de explotar esos ojos lindos y almendrarlos un poco. Camila, por ejemplo, yo he visto fotografías de mujeres del espectáculo, del cine, por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie, que me encanta su mirada, por ejemplo, me parece una mirada fantástica, pero en el caso de Megan Fox, que es una mujer guapísima, se sometió a este tipo de cirugía, pero ella se hizo una, no sé, los ojos que los tenía tan hermosos, los puso súper achinados. O sea, la pregunta es, ¿tú hasta dónde le recomiendas a la persona, por ejemplo, la forma? O sea, ¿tú la diseñas o es bajo el pedido de la cliente? Mira, Marcelo, se suele decir que el cliente siempre tiene la razón, el paciente siempre tiene la razón. Uno recomienda, no solo en eso, hablo a nivel de cirugía plástica, porque trabajo en la clínica estrella, ya que las mujeres quieren prótesis mamaria y son bajitas y quieren 500 y no va, no le conviene, le va a doler la espalda, le va a molestar, se va a ver amorfo. Pero y eso es lo que quieren, porque no sé por qué lo quieren, porque quieren verse mal y bueno, pues tienes que complacerla porque para eso van, ¿no es cierto? En el caso de los ojos también uno recomienda hasta qué punto debe almendrar, pero ya si llega a un punto exagerado, yo en lo personal no lo haría, no me gusta eso, como tampoco me gusta exagerar los labios cuando hago rellenos, porque ¿para qué? O sea, lo lindo es algo que aparente ser natural. Así es, perfecto. Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde te encontramos, por favor? ¿Nos puedes dar las redes sociales o la dirección o un contacto? Bueno, en Instagram estamos como Láser Belleza, en Facebook Clínica Estrella, los teléfonos son 288-0206 y hasta este mes seguimos con la promoción del 70% por la Fundación Estrella, así que aprovecho. Aprovecharlo entonces, aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, seguimos entonces con más del programa. Gracias. Estética al día, con el auspicio del Dr. Nelson Estrella, el doctor de la belleza.